La selección mexicana reconoció este lunes por la tarde la cancha del estadio Castelao, escenario que será testigo del duelo contra Brasil por la supremacía del grupo A. La práctica comenzó a las 17.30 horas tiempo de Brasil y prolifera el buen ambiente y la confianza. Los jugadores iniciaron la sesión con el clásico Torito y después realizaron ejercicios de flexibilidad y potencia para pasar a hacer un fútbol en espacios reducidos. Los medios de comunicación pudieron estar presentes solo los primeros 15 minutos del entrenamiento. El clima fue favorable y la práctica se extendió hasta la noche. Previamente, la verdeamarela también hizo el reconocimiento del terreno de juego del estadio Castelao. Con imágenes de César Vicuña, Jonathan Peña, reportero desde Fortaleza, Récord TV. Gracias.